Encontramos con Yarey González, dueño y fundador de Café Amapola Taste en el funcionamiento de un Leafgate Tummygate G2 que le acaba de instalar a su unidad F-150 Aquí estamos viendo que comenzará el funcionamiento hacia abajo del Leafgate Este Leafgate tiene una capacidad de 1.300 libras y está disponible en FG Distributor Tummygate de Puerto Rico Ahora vemos como el Leafgate ya lo tenemos cerrado prácticamente Café Amapola Taste, otro cliente más satisfecho